Muy bien, la modelo de vacilar Melisa Loza, expareja de Roberto Martínez, bueno, tiene ahora un nuevo novio. Y nosotros la sorprendimos en Asia, porque se fue a divertir a Asia. Sí, es una chica muy guapa, es uno de los mejores cuerpos que hay en la televisión. Es un cuerpo envidiable, tiene. Y Roberto Martínez fue durante muchos años un hombre envidiado. Bueno, pues ahora Melisa ya tiene a otro en su corazón y en su vida. Esos eran los tipos felices, mira, cuando andaban juntos, cuando todo hacía prever que ella se convertiría en su tercera esposa. Pero nada, nada de eso pasó y ahora ya se publicó, la revista Magali publicó que ella tiene un nuevo novio. Pues bien, ella lo ha aceptado y ahora estas imágenes, dicen que es un empresario pesquero. Bueno, veamos las imágenes, porque lo que a mí me asombra es que si es un empresario pesquero, se va a Asia y duerme en el carro. La hace dormir en el carro. Eso no pasaba con Roberto, Melisa, ¿qué pasa? Vámonos a ver la nota. Ay, Melisa Loza, noche de viernes, termina un eventito, regresa a su casa y su galán, su príncipe, como ella dice, Carlos Valenzuela, la espera en la puerta a bordo de este mionca, solo para ganarse con las curvas de su amada. La relación va más en serio de lo que creíamos, no se separan un instante. Y menos la noche del sábado camino al sur. Míralos, se detienen en este grifo, parece que no hay lo que gustan y se van a otro más adelante. Cargan lo comprado y arrancan hasta el Club Moravia por Bujámen el 89. No sabemos dónde se hospeden, pero salen al toque nomás. En este Honda Civic negro, dispuestos a pasarla bien en Asia. Dios mío, ¿quién le elige la ropa al pata? ¿Roberto Martínez? No seas mala, pues. Es que esos lompas Ranger camuflados, no pues. Se los pones a los 15 años, pero no son como para un disque empresario pesquero como ella lo reveló hace unos días. Y menos en una disco de Asia, ¿no? Bueno, igualito nomás, un brother les hace la batería y se pierden los tres. ¿Hasta muy tarde? A ver, adelante las imágenes, señor director. Y ya, amaneciendo domingo. ¿Dónde están? De boleto con este patín. Han regresado a Bujama. Y no hay que ser pitoniza para darse cuenta que el novio Carlos y el otro están en una discusión que para qué te cuento. Paso, ¿qué molesto se le ve al firme de Melisa Loza? ¿Viste cómo tiró la botella? Histérico. La cosa es que el tercero se metió al club en su camioneta, mientras que Melisa y Carlos se quedan afuera, en plena calle, y tienen que dormir en el carro. ¿Perdón? Fíjate pues, ella sube primero, él al rato. ¡Qué horror! ¿No que es empresario pesquero? ¿Acaso factura solo dos kilos de pota al año? No hay derecho. La hubiera llevado a uno de esos hoteles lindos fichazos en pleno boulevard. Yo creo que están ahorrando. ¿Ahorrando? ¿Para qué? Es que el lunes siguiente a primera hora, Melisa ya está en esta agencia bancaria en el polo de Monterrico, mientras Carlos le espera en la puerta. ¿Ya te fijaste en lo importantísimo de estas imágenes? ¿Los brazazos musculosos del pata? No, me refiero a que están junto a la hija de la modelo. Y no es por nada, pero se nota que lo pasan de lo mejor estando juntos. La pequeña Flavia se nota cómoda, ellos tranquilos, relajados. Paran para comprar un helado. Y se van rapidito al colegio de la pequeña. ¿Llevándolos útiles? Una parte, hija. Ya sabes que ahora te mandan una lista que nunca terminas de comprar todo lo necesario. Pero que vayan a Chacarilla, hay hartas ofertas. Eso hacen, pero creo que más seguro es polvos. ¡Ay, qué lindos se les ven así de shopping escolar! Y ya sabemos que cuando una chica deja que su hija y el firme pasen tanto tiempo juntos, es porque la cosa va en serio. Sí, hasta se dan un beso cuando el auto se detiene en el semáforo. ¡Ay, y más tarde, al caer la noche, van al gimnasio juntitos de a tres! ¡Qué imagen! Flavia y Carlos bromean. Melisa, tranquila. El lenguaje corporal lo dice todo. Risas por aquí, risas por allá y directo a casa. ¿No son una familia feliz? Empresario pesquero, dice ella, la hace dormir en el auto. ¡Pero qué level! ¡Pero qué nivel! Y bueno, es todo fortachón, ¿verdad? Parece que va mucho al gimnasio, como también va al gimnasio, creo, Melisa. Y tiene un tatuaje en la mano derecha, ¿no? Tiene tatuada todo el brazo derecho, creo, ¿verdad? Ahí le arremete contra la botella, pero no sé qué discusión ahí de madrugada tuvo con el amigo. Se le atracó la imagen, señor director. Bueno, a ver, ¿puede enseñarme el brazo del fortachón que lo tiene todo tatuado? Y de verdad que ese look, el pantaloncito, bien chivolero, ¿no? Bien chivolero, pero en fin, es el que se ha ganado el corazón de Melisa Loza. Empresario pesquero, dicen, ¡ay, mi madre no tiene modales, ese muchacho! Pero ella parece encantada con él. Chivolito, ¿no? Creo que ese es más chivolo que Roberto Martínez, definitivamente. Tiene una onda, está vestido como chivolo de 20 años. Supongo, ¿no? Que de repente debe tener esa edad. Pero en fin, en gustos y colores, nadie se mete. Gracias, señor director, fue usted muy amable.